¿Qué es el fútbol? ¿Qué es el fútbol? En los goles estuvieron las equivocaciones nuestras, creo que hubo una falta de intensidad a la hora de disputar la pelota. ¿Qué es el fútbol? ¿Qué es el fútbol? En los goles tiene que ser uno más intenso en lo personal. Es algo que hoy me parece que con el empate probablemente caímos en algún pánico, en algún temor ahí. Pero bueno, así es el fútbol, a cierto error. Lamentablemente los cometimos ahora, cosa que no nos había sucedido en los partidos anteriores del local. Y bueno, pues no hay que más que levantar la cabeza y seguir trabajando.